Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les voy a mostrar el martillo de Thor, o como le digan en España. Y ustedes lo van a ver ahora. Miren, es este. Y gila y toda la cosa. Acá está el palo para agarrarlo. Parezco Thor, soy el polioso Thor. Pero el tema, chicos, es que este no es el hacha, este es el martillo. O sea, no creo que sea un martillo. Escríbalo en los comentarios si esto es un martillo. Yo digo que es un martillo. Lo compré ayer. Bueno, y acá la parte marrón. Y acá está lo marrón. Y acá lo gris. Soy el poderoso Thor. Soy Thor, soy Thor. Soy Thor. Y ahí está la imagen. Bueno, chicos, hasta acá voy a dejar el video porque era corto. Si les ha gustado, no olviden compartir, suscribirse al canal XD 2022. Así que nos vemos en el siguiente. Chao.